Dígame qué casos tenemos para hoy. Este 5 de enero, regresa a las pantallas de CERTV. José Castellario, Tres Patines. ¡A la reja! En la tremenda corte. ¡A la reja! ¡Cien pesos, cien pesos! ¡A Tres Patines! De lunes a viernes, a las 6 y 30 de la tarde, en su franja, Los Pasaditos, por CERTV.